¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Miranda, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy quiero contarles cómo pude atraer mi carro con sólo la ley de atracción, así que empecemos. Todo empezó en el 2015. Yo estaba obsesionada con que me dieran un carro de grado, pero amigos, no había ningún tipo de posibilidad, porque sé que muchos van a decir como, ay, sólo era una niña bien y le dieron un carro y punto, o, ay, la familia tiene plata y ya. No, amigos, para nada. O sea, con decirles que yo estudié en un colegio público normal, casual, pero bueno, el punto es que yo estaba como, mejor dicho, tenía esto en mi mente, de que yo quería un auto, siempre había soñado con esto, de que cuando yo me graduara del colegio llegaran con el auto, con el moño, o en mis 15, o sea, siempre había soñado con esto, y tenía como una conocida que le habían dado un carro de 15, entonces yo, ay, yo quiero eso, me encantaba. Pero no, amigos, yo decía como, por Dios, ¿cómo va a llegar a mí? Eso cuesta mucho dinero, eso no va a pasar. Bueno, el caso es que era 2015 y yo descubro la ley de atracción. Veo el secreto, que es un documental que sí o sí tienen que ver, está aquí en YouTube. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de información. Está pasando un avión, pero sigamos con este video. Bueno, entonces yo descubrí el secreto y a mí la mente como que me hizo... Yo quedé como, Dios, esto existe de verdad, sí funciona. Entonces también compré el libro porque lo veía como en todas partes, mi cerebro empezó a centrarse en ese libro. Lo veía en todas partes y una vez entré en la librería y ¡pum! lo vi, lo compré. Y yo dije, bueno, de acá soy. Entonces empecé como a ver este documental y decía, el universo es tu catálogo, tú puedes tener lo que quieras, y yo dije, ¿qué? esta es mi oportunidad, necesito un auto. Entonces, amigos, yo empecé a meterme en la película y yo me imaginaba pues con mi auto, yo todas las noches me cerraba los ojos y me imaginaba conduciendo hasta que dije, voy a dar el próximo paso. Amigos, me compré un ambientador de carro. Yo no tenía el carro, pero tenía el ambientador, así que yo ponía mi ambientador, me sentaba literalmente en la cama, cerraba los ojos y empezaba pues a manejar, a verme en los caminos. Yo ya sabía manejar porque mi papá me enseñó desde que yo tenía como 12 años, muy pequeña, entonces yo empezaba a meter cambios, mejor dicho, todo, me imaginaba en el parqueadero, me imaginaba yendo a la universidad, pero cuando eso yo todavía no me había graduado del colegio. Bueno, entonces empiezo a imaginarme muchísimo y empiezo a copiar los detalles que yo quería, el color del carro, yo cuando cerraba los ojos como que mi olfato estaba con el ambientador, entonces yo incluía los sentidos también, cuando olía algo nuevo, yo cerraba los ojos y me imaginaba el carro. O sea, amigos, yo estaba, pero mejor dicho, mentalizada. Era como si yo ya tuviera mi carro porque no puedes tener un sentimiento así como de carencia, como de que no tienes eso, no. Yo ya me imaginaba con mi carro, por eso es que cerraba los ojos y sentía muchísima emoción porque yo actuaba como si ya fuera mío, entonces yo ya actuaba como si yo manejara, como si yo fuera a la universidad en él, aunque yo no iba a la universidad, pero yo me la imaginaba, también yendo de paseo, mejor dicho, yo ya estaba, mejor dicho, como si fuera mío, como que ya. Y bueno, empezaron a pasar unos meses y yo ahí dándola toda hasta que un día simplemente me olvidé de eso porque no me desmotivé para nada, sino que fui dejando como el hábito, pero a veces sí como que lo imaginaba y sería genial, gracias, universo, porque el auto es mío, estoy muy contenta porque siempre es metiéndole como emoción a la cosa. Hasta que un día me dice la abuela, me llamaron de tal compañía de carros que me hacían un préstamo, no sé qué, y mi abuela como, obvio no, yo no quiero esas cosas, yo ni hice manejar. Y yo, a mí se me iluminó la mirada, amigos. Yo como que, ay no, qué increíble, yo quiero. Y la abuela como obviamente me vio súper obsesionada y todo. Pues amigos, les voy a resumir esto porque pasaron un montón de cosas, pero era más relacionado con mi abuela, como sí, no, sí quiero, y yo por favor, sí, vamos a pasear. Y ella como, no, yo no me voy a endeudar, no sé qué. El caso fue que una plata como que ya estaba perdida, ya mágicamente se la devolvieron. Y yo quedé como... Y la abuela decidió regalarme el carro, amigos. Me lo regaló con llaves, así como, ten tu auto. Y yo, oh my god, yo obviamente súper emocionada. Esto ya pasó en el 2016, amigos. Me demoré al menos, no sé, un año u ocho meses para manifestar el auto. Fuimos por él, lo recibí en el concesionario, y era exactamente como yo me lo había imaginado. Yo soñaba con mi auto rojo. O sea, tenía que ser rojo, pero rojo no había en el concesionario. Pero la abuela dice como que ella lo quería blanco, lo iba a comprar blanco, pero hubo un problema con el blanco, tampoco había rojo, no sé qué. Pero al fin y al cabo, por último, el único color que había cuando ya era la entrega y todo, era el rojo. Imagínense eso, o sea, primero no había, y yo como que, ah, ok, después blanco, y esa era la opción, y después no cancelado, universo, me tira el auto rojo, porque yo lo pedí rojo, este era rojo. Entonces, rojo por dentro era idéntico a como yo me lo imaginaba, porque yo me imaginaba como el ambientador ahí, en el, en las cositas del aire acondicionado, como todo, o sea, literalmente era como en mi cabeza, era como estar en mi cabeza cuando me lo dieron. No le pusieron el moño, pero, bueno, cosas que pasan. Y sí, amigos, esa básicamente es mi historia de cuando logré manifestar mi auto. También he logrado manifestar dinero, viajes, hasta dinero en el piso, pero eso es otro video que tenemos que hacer. Hay que ser específicos, o sea, lo que tú quieres y no bajar tus expectativas, porque si no el universo va a decir como que, ah, ok, entonces esto, te doy esto. O si el universo, digamos, tú quieres un apartamento, y dices, mmm, quiero un apartamento de tres habitaciones, dos baños, y tiene que ser iluminado. Entonces el universo empieza a buscar, a buscar, a buscar, y tú después dices, ah, no, pero puede ser dos habitaciones. Cuando el universo ya tenía tu apartamento de tres habitaciones, tú dices, no, pueden ser dos, el universo dice, ah, tengo que volver a buscar. Entonces busca el apartamento con dos habitaciones, porque tú ya no quieres el de tres, tú quieres el de dos. Y así, entonces tienes que ser muy específico, porque también el universo a veces interpreta las cosas de una manera diferente a como tú las estás interpretando. Entonces también es importante ser muy específicos, como por ejemplo yo, sabía el diseño que quería, sabía pues como la referencia, sabía el color, me lo imaginaba por dentro, mejor dicho, todo, súper, súper específico. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, recuerda seguirme en Instagram, voy a estar subiendo contenido a este canal mucho, como si puedo todos los días, así que suscríbanse, denle like si les gustan este tipo de historias, que les cuente cómo logré manifestar, cuáles son las técnicas de manifestación, cómo visualizar, mejor dicho, todo. Y ahora sí, nos vemos la próxima recuérdense, amor, intuición, gratitud y disciplina. Arrivederci.